IK Heavy, estoy sin ti, que tu pensabas que si me soltaba yo me iba a morir Destruyelo, quiebralo, rompelo, te aplastalo, bátelo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no escucho porque no quiero Malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres, malo eres porque quieres ir Tonto, tonto, tonto eres, no me chilles que me duele Eres feliz, eres malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie Y ahora yo me pongo un cigarrito y te echo el humo en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres sí Ángel de la verdad absoluta No verás ahora si voy a encontrar al amor de mi vida Porque ya ves que ahí ando dando la prueba de amor por todos lados Y luego ni a Dios me dice Mi novio me dijo que besó mejor que mis amigas Ay huevita Ay, 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 mamá, mamá, mamá ¿Qué pasó con ese amor? No, nada mi vidita, son amores pasajeros Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré Pinta ¿Cuánto tiempo?